Bueno, buenas tardes queridos amigos, mire, estamos dando las gracias al señor Damián Velázquez porque nos ha brindado nuestros instrumentos, el requinto que lleva Alvina Valladares-Flaverde y yo, Leonor, mi guitarra. Estamos muy agradecidas y muchísimas gracias. Estamos aquí para cantarles una melodía, así como tocan las guerrilleras del sur. Muchas gracias, que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 Ahora esta melodía que traemos son canciones viejitas. Se llama Un sueño de tantos de los dos solos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 A ella le gusta que la quiere creer, mi riquito de oro, le gusta que la beso le diga mi riquito tesoro. Ahí viene mi riquito de oro, ahí viene, a la vez con mis amores. Ahí viene mi riquito de oro, ahí viene mi riquito tesoro. ¡Bravo!